No te necesitamos más, lárgate, holgazana que trabaja desde casa, con las palabras de mi hermana, incluso mis padres se unieron al coro. Estoy harta de una familia que me trata a mí y a mi perro como molestias. Si van a tener esa actitud, haré lo que me plazca. Así comenzó mi plan de venganza. Mi nombre es Casandra, una mujer soltera de 35 años que trabaja como diseñadora web freelance. Mi trabajo se puede hacer solo con una computadora portátil, así que no trabajo fuera. Tengo un espacio de trabajo en casa y trabajo a mi propio ritmo. A pesar de tener un gran trabajo, una presencia disruptiva comenzó a entrometerse en mi ritmo hace dos años, mis padres. Un día, mientras trabajaba en casa, mis padres me visitaron. Tan pronto como entraron a la casa, miraron alrededor de la habitación y comenzaron esta conversación. Mamá, esta casa es realmente grande. Parece que podríamos vivir aquí también. Sí, es cierto. Parece que hay incluso una habitación de repuesto. Además, es un desperdicio que Casandra viva sola en una casa tan buena. Sí, movámonos este fin de semana. ¿De acuerdo? Ignorando mi presencia, mis padres decidieron todo por sí mismos. No tenía intención de vivir con ellos y se los dije claramente. Espera un minuto. No tengo intención de vivir con ustedes. ¿Qué están diciendo? Mi padre, con la cara roja, me gritó. Esta casa fue tomada por ti diciendo que la querías de tu tío, tratando de hacer la tuya. Hay un límite para lo bajo que puedes caer. La tomé de tu tío, quien me la dio. No hagas excusas. De todos modos, nuestra casa antigua se está cayendo a pedazos. Tu madre y yo nos mudaremos aquí este fin de semana. Pero en realidad, esta casa me la dio el hermano de mi padre, mi tío, que me adoraba. El título todavía está a nombre de mi tío, pero él me dijo que podía usarla como quisiera. Según mi padre, la casa familiar se había vuelto bastante antigua y se necesitaba una renovación a gran escala. Como mi madre es ama de casa y el salario de mi padre no es muy alto, la renovación no era realista. Así que pusieron sus ojos en esta casa que yo había heredado de mi tío. Definitivamente no estaba emocionada al respecto, pero mis padres ya habían decidido vender su propia casa y afirmaron haber encontrado su lugar. No podía dejarlos colgados, así que comencé a vivir con ellos de mala gana. Sin embargo, en el momento en que se mudaron, mis padres empezaron a lanzarme comentarios sarcásticos. —¡Oye, Cassandra, ya tienes más de 30 años, ¿no? —¿No tienes planes de casarte? —Estoy disfrutando de mi trabajo en este momento. —Sigue hablando así y nunca te casarás. —¿Por qué no aprendes algo de tu hermana? —La vida matrimonial de ella no va tan bien, ¿verdad? —De todos modos, estoy bien por ahora. Fue entonces cuando mi madre, que había estado escuchando, interrumpió. Oye, no hables mal de tu hermana así. A diferencia de ti, ella está casada e incluso trabaja para una empresa. Puede que no esté casada, pero estoy haciendo un trabajo decente también. Siempre estás jugando en tu computadora. Probablemente estés ganando dinero de alguna manera turbia, ¿verdad? ¿Métodos turbios? Estoy ganándome la vida haciendo un trabajo legítimo. No hay necesidad de preocuparse. ¿Cómo te atreves a contestarle a tu madre? Realmente eres lo opuesto a tu hermana. Así fue como mis padres me compararon constantemente con mi hermana. Sí, mi hermana trabaja para una empresa, pero solo como empleada temporal en una oficina. No menosprecio a los empleados temporales, pero definitivamente gano más que ella. Entiendo que las personas de la generación de mis padres no comprendan del todo el concepto de trabajar desde casa, pero aún así era doloroso ser constantemente menospreciada. Entonces, un día, mientras preparaba la cena en lugar de mis padres siempre ociosos, sonó el timbre inesperadamente. Para mi sorpresa, era mi hermana Laura, cargada con una enorme cantidad de equipaje. ¿Eh? ¿Laura? ¿Qué pasa? Hace mucho que no nos vemos, Casandra. Esto es repentino, pero estaré viviendo en esta casa a partir de hoy. Al no comprender la situación, solté un desconcertado. ¡Eh! ¡Pero si esta es una casa tan grande! Si mi tío iba a dársela a alguien, debería haberme dado a mí. ¡Espera! ¿Vivir aquí a partir de hoy? No oí nada de esto. ¿No te lo dijeron mamá y papá? Me divorcié, así que contaré contigo a partir de hoy. Ignorando mi conmoción, Laura subió pesadamente las escaleras y se apoderó rápidamente de una habitación vacía. A pesar de mis mejores esfuerzos por resistir, mis padres se pusieron del lado de mi hermana Laura y no pude hacer nada al respecto. Desde ese momento, mi estrés solo se acumuló más. Laura había renunciado a su trabajo después de su divorcio y pasaba sus días hablando mal de mí con nuestra madre. Mamá, ¿no es lindo este vestido? ¡Oh, sí, Laura, eres tan bonita! Definitivamente te quedará bien. ¿Crees que a Cassandra le gustaría? No, claro que no. Es demasiado simple, ¿verdad? Por eso no puede conseguir trabajo en ningún lado. Bueno, Cassandra es un poco sencilla, ya sabes. Por eso no puede conseguir trabajo en ninguna parte. Mamá, no puedes decir la verdad así. A mi lado, preparando la cena, se aseguraron de que pudiera escuchar su conversación. Así que simplemente les daría lo que querían, sin importar lo que dijeran, seguí viviendo sin ninguna reacción. Entonces un día, una amiga mía tuvo una camada de cuatro cachorros y decidí adoptar uno de ellos. Lo llamé Panqueque. Es un pequeño chihuahua negro con los ojos más adorables y redondos. Cuando me mira, agita la cola como si fuera a romperse. Tener un chihuahua ha sido un sueño desde que era niña. Trabajar desde casa puede ser solitario, así que pensé que Panqueque podría brindar un poco de consuelo tan necesario. A partir de hoy, eres Panqueque, ¿vale? ¡Guau! No consulté particularmente con mi familia cuando decidí adoptarlo. Después de todo, esta es mi casa y yo soy la que va a cargar con todos los gastos de Panqueque, así que no veo por qué deberían quejarse. Cuando traje a Panqueque a casa, como era de esperar, mis padres y Laura comenzaron a quejarse. Oye, no supimos nada de que ibas a conseguir un perro. Exactamente, los perros huelen, ¿no? Odio los olores, Casandra, ¿cómo puedes simplemente traer un perro a casa sin consultarnos? No aprobamos esto. Mientras arrojaban sus quejas hacia mí, les dije sin rodeos, primero, no lo recogí de la calle. Una amiga me lo dio. Además, soy la que va a cargar con todos los gastos de Panqueque, así que no debería haber ningún problema. Lo que elija tener en mi casa es asunto mío. Si tienen alguna queja, son libres de irse. Al principio se quejaron vehementemente, con la cara enrojecida de ira, pero en unas pocas horas quedaron fascinados por la ternura de Panqueque y empezaron a adularlo. ¿No eres lindo? ¿Eres mami, eres papi o eres hermanita? Mira por aquí, cariño. Un momento, ¿qué pasó con su enojo justo ahora? ¿Fue todo un sueño? Mi familia entera estaba completamente fascinada por Panqueque desde entonces, constantemente se desvivían por él. Gracias a esto, su hostilidad hacia mí disminuyó y pude pasar días relativamente tranquilos. Pero un día, ocurrió un evento que rompió esa tranquilidad. Mientras estaba fuera haciendo un recado, recibí una llamada de mi hermana Laura. Hola, vuelve a casa ahora. Ante el repentino grito de mi hermana, pregunté qué había pasado. Ella desahogó su enojo gritándome. No es lo que pasó, Panqueque hizo sus cosas en mi ropa. ¿Y si huelen? Oh, solo lávalo rápidamente y estará bien. ¿Y no es tu culpa por dejar tu ropa tirada por el suelo? ¿Qué? ¿Es mi culpa? Es tu falta de entrenamiento. La culpa es tuya. Págame por la ropa. Como era de esperar, cuando llegué a casa, mi hermana estaba extremadamente enojada. Mis padres ya estaban informados y me miraban junto a Laura. Laura me lanzó la ropa sucia y empezó a desquiciarse de nuevo. Te voy a cobrar el costo de la limpieza, ¿vale? ¿Por qué debería hacerlo? Es porque no lo sacaste a pasear y dejaste tu ropa tirada en el suelo. Cállate, no respondas. Es porque trajiste a este estúpido perro a casa que esto pasó. ¿Qué vas a hacer al respecto, perro estúpido? Antes lo apreciabas bastante. ¿No es cruel llamarlo perro estúpido solo porque tuvo un pequeño accidente? Es por tu falta de entrenamiento, asume la responsabilidad. ¿Por qué mi familia solo puede pensar en su conveniencia? Mientras estaba horrorizada por mi egoísta hermana, mis padres intervinieron. Oye, Casandra, ¿no deberías disculparte al menos con Laura primero? Así es, todo esto pasó por ese panqueque que trajiste a casa. Ah, ¿los dos pueden dejarlo ya? Los cachorros son como bebés, ¿no pueden perdonarlos por cometer errores de vez en cuando? Patético. Esta situación solo ocurrió por este estúpido perro. Casandra, hiciste lo correcto al no casarte. Si fueras madre, dudo que criaras a un buen hijo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir algo así? Si lo sacaras a pasear correctamente y mantuvieras la casa ordenada, nada de esto habría pasado. Finalmente, mi hermana levantó la ceja y me señaló diciendo. No aguanto más. No te necesito a ti ni a este perro tonto. Sal de esta casa. ¿No me escuchaste? Dije que te fueras. No necesitamos a una holgazana que trabaja desde casa aquí. Holgazana que trabaja desde casa, ¿cómo puede una desempleada decir algo así? ¿Y quiénes creen que están pagando los gastos de esta casa? Soy yo. Mientras estaba desconcertada por la escandalosa declaración de mi hermana, incluso mis padres intervinieron. Sí, Casandra, deja esta casa. Tu presencia solo nos hace sentir peor. Eres un gafe. Los tres repetían una y otra vez, lárgate. En ese momento, mi ira explotó. Eso es todo. He alcanzado mi límite. Si esto es así, solo espera. Yo, que había decidido vengarme de mi familia, empacé mis cosas y salí de la casa con panqueque. Al final, mi hermana avivó el fuego. Todo esto es culpa tuya. Sabes, si tan solo me hubieras escuchado obedientemente, nada de esto habría sucedido. Aún no parecen comprender su situación, aunque el infierno les espera. Bueno, no importa. Ustedes tres disfruten en la casa mientras yo, con una sonrisa reprimida, salí de la casa con Muffin unos días después. Como era de esperar, mi hermana, de repente, llamó a Casandra, ayuda. ¿Qué pasó con la casa? De repente nos dijeron que nos fuéramos antes de que termine el mes. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que irnos? Bueno, decidí vender la casa. Eso es lo que significa. Al pronunciar mis palabras, Laura pareció congelarse. Con una voz temblorosa, apenas logró articular las palabras, ¿qué? ¿Qué significa que has decidido venderla? No tienes la autoridad. Bueno, sí la tengo. Verás, la casa es mía desde hace un mes. Sí, oficialmente recibí la casa de mi tío. Por supuesto, el título está a mi nombre. No sorprende que Laura estuviera impactada. No le había contado a nadie al respecto. Estás bromeando, ¿verdad? Incluso si el título te lo transfirió tu tío, no puedes venderla tan fácilmente. Yo también estaba preocupada, pero justo después de que me dijiste que me fuera, consulté con mi tío. Él dijo que la casa ahora es tuya, Casandra. Haz lo que quieras. Deberías alejarte de esa estúpida familia lo antes posible. ¿Qué? De alguna manera, si estaban escuchando mi conversación con Laura a través del altavoz del teléfono, mis padres comenzaron a armar un escándalo. Casandra, detente. No tenemos otro lugar para vivir. Si abandonamos la casa, es impensable. Haces esto a tu propia familia. Si eres una buena hija, muestra algo de respeto a tus padres. ¿Respeto? Les pregunté con voz tranquila. ¿De qué están hablando? Siempre me han menospreciado. En comparación con Laura, ¿quién creen que ha estado sosteniendo su vida en los últimos años? Todos ustedes no tenían a dónde ir, así que a regañadientes los dejé vivir conmigo. Con un tono inusualmente fuerte, mis padres se quedaron sin palabras. Sin esperar una respuesta, continué. ¿Quiénes nos trataron a Muffin y a mí como molestias y nos echaron? Fueron ustedes, ¿verdad? Intentar ser felices al expulsar al residente original es vergonzoso. Ustedes pertenecen al infierno. Ante mi explosión, mi padre suplicó, por favor, ayúdanos, lo lamentamos. No me importa, cuídense ustedes mismos, idiotas. Con eso, colgué el teléfono con un fuerte clic. Luego bloqueé los contactos de todos los miembros de la familia. Mientras me veía elevar la voz, Muffin me miró con un ladrido preocupado. Abracé a Muffin, lo siento, Muffin, por gritar. Está bien, ahora te protegeré. Estoy realmente feliz de haber sacado a Muffin de esa familia que lo trató tan mal. Más tarde, parece que mis padres y mi hermana fueron obligados a abandonar la casa en el último minuto, a pesar de sus súplicas desesperadas. Con los magros ingresos de mi padre y mi madre y hermana desempleadas, no hay forma de que puedan llevar una vida decente. Según los rumores, mi hermana es constantemente regañada por mis padres para que consiga trabajo y la relación familiar parece empeorar cada día. Aunque no me interesa cómo viven, no hay duda de que su nivel de vida ha caído desde que me fui. Esto es, de hecho, cosechar lo que han sembrado. Se lo merecen. Mientras tanto, paso mis días plenamente felices con mi amado perro en un nuevo apartamento amigable con las mascotas. Puedo trabajar cuando quiera y nadie puede quejarse al respecto. Muffin, vamos al parque para perros.